Buen día, mira, a lo mejor vos no me conocés, soy un oyente de la radio simplemente, y escuché una nota que le hicieron a una chica, ahí que estaba necesitando una casa, y bueno, me conmovió un poco. Yo una casa no tengo para ofrecer, ni mucho menos, pero lo que se me ocurre es que si nos juntamos 3, 4, 5 personas y ponemos un mensual, podemos por ahí hablar con alguna inmobiliaria y alquilar una casa. Yo me puedo ofrecer para ponerme dentro de esas personas, y puedo conseguir un par de amigos más que seguramente no me van a fallar con esto. Si vos le podés buscar la vuelta o darle alguna forma, avísame y bueno, lo organizamos. Un abrazo, hasta luego, gracias. Un mensaje que recibí en mi teléfono personal, y que es primero para reconocer la solidaridad y el corazón de las personas. No digo de todas, pero al menos de este muchacho que está seguro también, porque habla por algunos amigos de él. Yo no sé si es la solución definitiva, sí sé que es una alternativa. Saludo a la decisión y ya está, está tirada sobre la mesa. De aquí en adelante cada uno escucha, recibe el mensaje, lo comparte, no lo comparte, está de acuerdo, no está de acuerdo. Dice, ah, mirá, yo también puedo. Hugo, pasame el número de este muchacho y se organizan. ¿Ustedes creen que la solución va a venir de arriba? Cuando digo de arriba me refiero al gobierno. ¿Alguien cree que la solución va a venir de arriba? Distinto es que me digan, debería venir de arriba. Porque si vamos al caso, yo considero que en estos casos debería venir de arriba. Yo creo que el Estado en estos casos tiene que estar presente. Cuando hay una criatura de siete meses, que le van a dar el alta, pero no se la dan, porque tiene que tener internación domiciliaria, pero la casa en la que vive tiene humedad, tiene el baño afuera y no tiene las paredes revocadas, ¿qué van a decir? Ah, bueno, que se la aguante. No, acá es donde tiene que aparecer el Estado. Porque el papá de esta criatura no es un vago. El papá de esta criatura tuvo que dejar de trabajar para quedarse a cuidar al resto de la familia, porque mamá está internada con el nenito. Pero el Estado no aparece. Entonces, me parece bárbaro que aparezca gente que quiera ayudar, que quiera resolver. Y que no se queda solamente en la puteada qué hace el intendente, qué hace el gobernador, qué hace el presidente. Esta es gente que hace. Y uno podrá compartir o no podrá compartir. Pero necesitamos gente que se ponga a hacer cosas. Este amigo dijo, yo puedo con un par de amigos si alguien más se quiere sumar. Y es una alternativa. Por eso yo sigo saludando a los que a pesar de todo, a pesar del dólar, a pesar de las tarifas, y a pesar de a pesar, todos los días se levantan y ven qué es lo que pueden hacer por los demás. Ya demasiados quilombos tenemos con nuestra propia vida, nuestras propias tarifas, nuestro propio dólar y nuestro propio... vivir de todos los días. La gente que hace es necesaria. Y de esa gente nosotros aquí tenemos muchos. Muchísimas gracias. Gracias por la idea, gracias por la predisposición, gracias por estar al servicio de, sin siquiera conocer a la persona que necesita la ayuda. Desde aquí nos vamos a sumar, vamos a colaborar y nos vamos a poner a disposición para ver si podemos, entre todos, darle una mano al que más necesita. Allí, a donde no llega el Estado, siempre llega el corazón y la mano de los buenos vecinos. Gracias.